España reducirá probablemente la cuarentena de los contactos estrechos a 10 días sin necesidad de hacer una prueba PCR. El gobierno y las comunidades autónomas han llegado a este acuerdo que se aplicará en todo el país. Es probable que la cuarentena se rebaje de 14 a 10 días para los contactos estrechos de un caso positivo, según palabras del ministro de Sanidad Salvador Illa. La información que yo tengo es que hay un acuerdo amplio, sino unánime de las comunidades autónomas en adoptar esta decisión. Parece que lo más probable es que se adopte, pero no puedo darle la confirmación definitiva. Así lo ha adelantado el ministro, que ha explicado que no sería necesario que tengan una PCR negativa. Lo que se está discutiendo en estos momentos en la Comisión de Salud Pública es, en el caso de contactos estrechos, reducir las cuarentenas a 10 días sin necesidad de PCR negativa. Esta afirmación ha ocurrido después de que el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep María Argimon, haya anunciado que Cataluña reducirá a partir de la semana que viene de 14 a 10 días la cuarentena de contactos estrechos por coronavirus. Buenos días. Gracias.